Este señor se la pasó en todos sus mítines, incluso cuando tomó posesión como presidente, se la pasó gritando, viva la libertad, carajo. Y uno se preguntaría, a ver, ¿de qué libertad me estás hablando? Si me vas a quitar la libertad de protestar contra medidas de un gobierno que me va a afectar en lo personal o que va a afectar a mi familia o a mis vecinos o a mi comunidad laboral. Porque mi ley ya salió a criticar a los que protestan con estupideces. Porque ahora resulta ser que las decenas de miles de personas que salieron a protestar contra su decreto sufren el síndrome de Estocolmo. Y mi ley, que es muy como Xochitl Galvez, se pregunta, ¿cómo hicieron para leer tan rápido el DNU? O sea, él, él salió en una rueda de prensa que se televisó a nivel nacional para dar a conocer las medidas del decreto. Yo les pasé un resumen y se pregunta, ¿cómo hicieron para leer tan rápido el DNU? Pues se lee. Y entonces, ya con el protocolo de Bullrich, Javier Milley, como los dictadores, pues sacó a las policías municipales, estatales, federales, para amedrentar a las protestas. Y ahí están los policías, véanlos en trajes, todos antimotines, tratando de amedrentar las protestas del pueblo argentino. Es decir, Javier Milley y la derecha que lo sostiene, quieren afectar al pueblo, pero que el pueblo no reaccione, que el pueblo no proteste. Patricia Bullrich, antes, cuando no era ministra, ella llegó a cerrar calles, a ejercer su derecho de libertad, pero ahora ya como ministra quiere prohibir derechos que ella misma ejerció. Javier Milley habla de libertad, pero saca a sus policías para tratar de quitarle al pueblo argentino la libertad de protestar. Este es el señor Javier Milley, que finalmente se quitó la careta. Y bueno, está la oposición peronista, que nunca votaron por Milley. Más bien, la caída de la careta es ante los que votaron por Milley y que hoy deben estar terriblemente arrepentidos. Porque Milley lo había anunciado en su campaña electoral y apenas asumió la presidencia privatizaciones que yo anuncio. Bueno, hay que recordar que esa historia en México ya la vivimos, ya tuvimos las privatizaciones con Salinas de Gortari, con Cedillo, con Fox, con Calderón, con Peña Nieto, que en esencia es malbaratar empresas públicas, incluso sanas y que aportan ganancias como en su momento era Telmex o Aeroméxico o Luz y Fuerza del Centro. Y Pemex con sus fabulosas ganancias de 70 mil millones de dólares al año en 2012 para venderlas a sus amigos o a grandes transnacionales. Esto ya lo había comentado porque Milley ha anunciado la privatización de yacimientos petrolíferos fiscales, que es la empresa, es la Pemex chiquita de Argentina. Es la empresa de hidrocarburos argentina y la radio televisión pública. Pero al igual que en México, cuando se privatiza el sector energético que requiere de grandes recursos de inversión, pues es evidente que no cualquier hijo de vecina va a poder adquirir YPF completa o partes de YPF. Es lo mismo que sucedió en el caso de México. ¿Quiénes de los que están siguiendo esta transmisión tendrían dinero para adquirir, o en su momento, con Salinas, los bancos Serfín, Banamex o Bancomer? No, pues para adquirir Bancomer, ese tuvo que ser adquirido por el Banco Español, Banco Bilbao Vizcaya Argentario. ¿Y quién tenía dinero suficiente para comprar Banamex? Pues Citibank. ¿Y quién tenía dinero para comprar ferrocarriles nacionales de México? ¿Y quién tenía dinero para adquirir plantas de luz y fuerza del centro? Iberdrola, Naturgy, Mitsui, Sempra. ¿Y quién tenía dinero para tener contratos en Pemex? Pues lo mismo que les va a pasar en Argentina, pues las grandes transnacionales. ExxonMobil, Shell, British Petroleum, Chevron, Gulf, Texaco. Porque esa es la clave de lo que está detrás de las privatizaciones. Entregar las riquezas nacionales, en este caso de Argentina, a transnacionales extranjeros. Y bueno, esta nota que fue publicada apenas, este programa se está grabando el lunes 25 de diciembre, se publicó apenas ayer, el 24 de diciembre, el día de Navidad. Lo tomé de Página 12, que es, si quieren ver noticias directas de Argentina, yo les recomiendo Página 12. Es como la jornada en México, el análogo de la jornada en México, Página 12. Es una fuente que yo reviso, no me voy a ver el Clarín o periódicos de derecha. Página 12, ¿no? Periódico de izquierda. Bueno, pues dio a conocer una lista de las grandes empresas...